Yo creo que el 100% de la población se siente bien y satisfecho porque una persona que no tiene nada que ver con el proceso no tiene por qué ser acosado. En ese caso Regis Victorio actuó con objetividad y en su investigación determinó que Balbina y su Jedi, así como Henry Martínez, no tenían nada que ver con el proceso. Ahora pasan a ser dos de ellos testigos del proceso para manifestar lo que pudieron escuchar y ver con respecto a lo mismo. Así lo refirió este martes el representante legal de Henry Martínez, dejado en libertad la mañana de hoy. Esto tras ser excluido del expediente en la acusación del caso de la menor Emily Peguero. A su salida de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, Henry Martínez no ofreció declaraciones a la prensa. Pero nos sentimos más que satisfechos ya que se hizo una investigación objetiva y dio como consecuencia en el día de hoy la libertad de Henry Martínez y anteriormente la exclusión del proceso de su Jedi y la señora Balbina. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.